Respetable usuario del transporte público, las medidas tomadas por el gobierno de la ciudad son para beneficio de usted. Por ello, a partir del 2 de mayo, el servicio se normaliza. Estamos cubriendo ya las 207 rutas con 2.500 autobuses. El costo del pasaje sigue siendo de 40 centavos, que ahora incluyen un seguro de viajero, conservando el boleto de pago. De esta forma, el gobierno responde al compromiso de un mejor transporte público.